El Consejo Estatal de Salud avaló un regreso económico escalonado y la vuelta a clases presenciales hasta el mes de agosto, informó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Reiteró que será un regreso escalonado, primero la industria minera y de la construcción, del 18 al 31 de mayo, del 1 de junio en adelante el resto de la actividad económica y social. El gobernador informó que a las actividades esenciales se sumarán nuevos sectores industriales, el automotriz, el aeroespacial, de construcción y la minería.